Si vos ves las características de los jugadores en el dibujo táctico, es netamente para ganar el partido. En el primer tiempo, cada vez que hicimos 3 o 4 coordinaciones ofensivas, hicimos gol. 4 o 5 pases seguido, perdón, donde uno termina el gol de Villa. Y buscamos eso, buscamos eso que no se note, y tratando de buscar un dibujo táctico adaptado a las características de los jugadores. Como fue la expulsión, vamos a hablar. El juego de ficción, a veces ese tipo de acciones eran poderes que expulsan y a otros que no. Es decir, es un poder importante para resolverlo. Tenemos que resolverlo con otro compañero.